¿Qué es el amor? Luego de una extensa carrera frente a las cámaras en telenovelas como La Fan y Sangre de mi Tierra, Telemundo, el Vitar se lanza al reto de fusionar géneros musicales. Yo había hecho una canción con Chino y Nacho que se llamaba Estoy vivo, pero ellos se separaron entonces tuve que rehacer la canción y rehacer el videoclip. Yo estaba haciendo una serie que se llamaba Guerra de Ídolos y yo interpretaba a un cantante de música regional mexicana, hice una canción fiturina, con los recoditos entonces surgió la idea de unir los géneros, dijo en entrevista con Carolina Trejos en People VIP. La música romántica es la pasión del intérprete, quien dice que luchó a capa y espada por llegar a este momento. Suscríbete a nuestro boletín. Después de dos años trabajando, piedras en el camino, noche sin dormir, de una montaña rusa de emociones entre alegrías, tristezas, entusiasmo y decepción. Finalmente la luz al final del túnel empezó a brillar con una fuerza tan intensa que me llena el corazón de amor, alegría y muchos sentimientos positivos que sentirán al escuchar que es el amor, compartió con sus seguidores a través de Instagram. Piensa dejar la actuación a un lado, en lo absoluto, Daniel compartió que se encuentra trabajando en la producción más grande de su carrera y se prepara para interpretar un personaje que dejará a todos con la boca abierta. People en español te tendrá todos los detalles. ¡Gracias!